Yo pensé que te ibas a quedar Te juro que no Valentina Es mía No me interesa Es mía La compré así grande porque me gusta Valentina Andá a buscarte vasos No hay un vaso ¿Y dónde toman chico? Ah, de la botella No, no, no Pero mamá la compré ayer No, no Basta ¿Qué pasa? Basta, Valentina, en serio, no entiendo ¿Dónde caraste mi celular? Vos tomás acá y vos tomás acá Vamos ¿Y semilleta de papel? No No, Valentina, no Valentina, por favor ¿Y con qué se limpia la boca? A ver, ¿me podés comprar? No sé cuando terminamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?